Nadie me dijo que mi trabajo era divertida a la gente Nadie Sé que me lo hizo creer No caigas en la realidad Y tal vez otras no tanto Algunas creyeron que yo estaba deprimido Depresivo, me sentía malo Que mi vida era una mierda, ¿no? Yo tenía un bisabuelo que era increíble, era un genio Lo disfruté bastantes años Pero me hubiera gustado Tenerlo ahora de grande ¿Qué onda chavales? Buen día Estoy subiendo una montaña, voy a intentar llegar a la cima Esto va a estar divertido En este video no va a haber peleas, no va a haber estupefacientes No va a haber nada Solamente va a haber montañas, habladurías Chácharas, como digo siempre Y un poco de nieve, pero no hay Quedó agua-nieve nomás O hielo Eso va a ser un problema Eso va a ser un gran problema si quiero subir A la cima y está todo esto ¿Por qué? Porque resbala acá Me tenía que haber comprado unos cosas que van En las zapatillas Y no me los compré Vamos a intentarlo Si se puede, bien Si no se puede Hasta la próxima Va a ser un problema esto Los pies resbalan Está complicado Ahora sí está fácil porque no estoy tan alto Pero en subida Va a ser un gran problema También aclarar Que No sé, cuando subes una montaña O cuando se hace algún Trabajo así como con cuerpo Que tenés que trabajar tu cuerpo No sé Albañil, por ejemplo Voy al gimnasio Y tenés que ir en ayuna Porque si no Te van a ganar de vomitar Así que estás en ayuna En subida O cuando estás en el gimnasio Trabajando albañil Y después te das un break Te das un tiempito Y comes Y no vas a embotar Te lo digo por experiencia Lo que pasa es que yo cuando trabajaba albañil Tenía que entrar a las 7 de la mañana Desayunaba como un loco Y cuando empezaba a hacer el pozo Empezaba a vomitar Tenía que ir a mi casa Me descontaban el día Igual lo vimos subiendo una montaña Después Subís, subís, subís Te das un tiempito cuando llegás Comés algunas frutitas Yo me traje frutas, atún Que me pusieron en la mochila Gracias por armarme la mochila Me armaron la mochila Porque soy como un No soy un rey porque no me gusta la realeza Soy como un bufón Un bufón querido Un bufón querido ¡Vamos! ¡Vamos! Es buena, es buena Siempre llego un poco tarde Porque si llegaba un mes antes Todavía iba a haber nieve Pero llego un poco tarde Ahora hay nieve pero no tanto Y ya entendí un poquito el truquito El truco no está en caminar como Pancho Sino en dar pisadas fuertes ¡Pisadas fuertes! ¡Qué hermoso sería! Todo con nieve ¡Ay! Pero bueno, no tanto La próxima Pues si no tenés que irte tipo a Suiza A las Alpes suizas ahí Supongo que debe haber, ¿no? Ya estamos, ¿no? Ya estamos, ya estamos Qué loco, porque hoy estaba súper abajo Y esta montaña La veía lejos Y ahora la puedo tocar si quiero A ver, la puedo tocar toda si quiero Ahora estamos haciendo unos chistes, ¿no? Unos mínimos chistes Pero cuando me siente Vamos a hablar en serio Vamos a hablar de un par de cositas Por suerte tengo unas zapatillas Que no se No se mojan Son como impermeables ¡Oh! Qué lindo que es esta No lo puedo creer Algo tan simple Pero da tanta felicidad No hay tanta nieve, la verdad Pero... Esto es placentero Disparo contra el sol Con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Porque soy Solo un hombre más Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones De esta farsa Bueno, hola, ¿se escucha? Vamos a ver qué tenemos en la mochila Para comer Ya estoy llegando casi a la cima igual Habré tardado... Dos horas por ahí A ver... Vamos a ver qué hora es Son las... Once y cuarenta Dos horas y cuarenta minutos Todavía no llegué a la cima igual Estoy cerca No estuvo tan difícil, la verdad Creí que iba a estar más difícil Atún Mmmmm Esto es un manjar Ese es el manjar de los dioses Bueno Tal vez el otro día Muchas personas entendieron el video El último No caigas en la realidad Y tal vez otras no tanto Algunas creyeron que yo estaba deprimido Depresivo O me sentía mal O que mi vida era una mierda, ¿no? Estaba siendo introspectivo Qué diferente En un proceso de introspección Que a veces Lo necesitamos Y no cualquiera se lo toma Ahora como me hago iluminado Me hago el illuminati Pienso en... En mis sentimientos Y no solo los ataco a mis sentimientos Sino que... Me dejo sentir Y no los apago con el alcohol Ni con ninguna droga Ni con algo negativo Sino que los acepto No soy convivo con ellos Esa es la diferencia Esa es la diferencia Creo que también tengo tomate Pero me estoy congelando Pero me estoy congelando acá Porque justo me viene a dentar en la nieve Que rico ¡Qué rico! ¡Qué rico! El monte está delicioso El pico es aquel Hay que subir Y llegar hasta allá Era la montaña que yo creía que estaba tocando cuando estaba allá abajo Tengo... Tengo las manos congeladísimas Y el culo también porque me senté En toda la... En toda la nieve Agua-nieve No sé si es... No sé si es nieve-nieve Me voy a comer este bocadito Y ya estamos ¿Qué es esto? Es sal O azúcar, no sé qué es Me pusieron esto, eh Me pusieron en la mochila Yo no preparé la mochila Cualquier cosa se dicen que... ¿Te imaginas que te atrapan? Dejás la mochila en algún lado Y te meten una bolsa así No me había dado cuenta que estaba esto, en serio ¿Querés ganar un dinero extra? Te recomiendo Binomo La plataforma más confiable de toda la fucking web Como ya saben, la vengo usando hace varios meses Y me ha dado muchísimos resultados Ahora soy... Más millonario que ayer Ahora Binomo te ofrece, si sos principiante Un bono de bienvenida por un depósito Una cuenta de demostración ilimitada Entrenamiento simple Y torneos con premios geniales Binomo es una forma sencilla de iniciarse en el mundo del trading Además, brinda transparencia financiera Ya que cuenta con retiros los 7 días de la semana Las 24 horas Sin mover ningún pelito de tu casa Ahora vamos a utilizar la plataforma Que como vemos, tiene una interfaz sencilla Fácil de usar Para vos que sos un principiante Y no te gusta complicarte mucho la vida Pero querés ganar dinero extra Aquí tengo mi dinero Voy a usar una nueva forma de trading Que se llama 5ST Que a mi me gusta mucho La vengo usando hace muchísimo tiempo Y me ayuda Así que le voy a dar a esa Y le voy a dar a la alta Le voy a dar a la subida Como ven ahí Ya tengo mi primer ingreso Es muy simple, muy fácil Otro ingreso más, mirá ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Es simple, qué sencillo que es Ganarte un dinero extra con Binomo Y vos estás ahí perdiendo el tiempo Recuerden que para usar Binomo Tienen que ser mayores de edad Y con mi código Gavino Silva Que se lo voy a estar dejando acá en pantalla Tienen un 50% de descuento Con su primer recarga Así que ¿Qué estás esperando? Utiliza Binomo Y transforma tu vida Cambia tu línea temporal ¡Bero! ¡Balo! ¡Mmm! Sí que subestimé un poco la subida Porque si bien no es tan complicada Tampoco es tan fácil O que está bien empinada Bien empinada Miren Con muchas nieves Esto debe ser increíble Tenía que haber llegado un mes antes Un mes antes tenía que haber llegado ¿Entendés? Pero bueno, la vida es Increíble Miren Aprecien Deléitense Y ahora que ya llegas a la cima ¿Qué haces? ¿Te bajás? ¿Corres? No Te sentás Y disfrutás del paisaje Lo que te puede brindar Y te hundís en tus pensamientos Te hundís en tus pensamientos Dejás toda tecnología Bueno, ahora estoy usando la cámara Que... Que... Creo todo de mi parte decirlo Dejás todo tipo de tecnología Te hundís en tus pensamientos Y ves que encontrás Podés encontrar algo bueno, algo malo Pero todo te va a servir Todo te va a servir para... Para tu presente y tu futuro Para tu presente y tu futuro No lo dije, pero esta montaña que acabo de subir Tiene 2.800 metros el pico Casi 3.000 metros Es chiquita la verdad Pero bueno Algo es algo Podría estar... Podría estar fumando en un puerro En cambio estoy acá arriba de la montaña Algunos se vienen a fumar un puerro acá arriba de la montaña No digo que no, pero... Algunos se mueven un puerro, no sé Se mueven de su casa Eso quiero decir, ¿no? Esto se llama crítica a la sociedad Con Gavino Silva Desde una montaña Crítica a los porreros ¿Cuál es porreros? Suban a la montaña Los porreros son reactivos Hacen un montón de cosas Hacen música Hacen arte Trabajan, estudian Todos hacen Pero algunos, bueno Algunos son unos... Según qué tipo de porreros, ¿no? No critico a todos los porreros Critico a los que fue más prensado Y ahora bajar es más fácil Porque... Bajás nomás Esto me enseñó un muchacho en Córdoba una vez Tienes que bajar así con los talones así Entonces puedes bajar corriendo Pero siempre con los talones así Y no te haces pelota La verdad que estas zapatillas me salvaron bastante Porque... Si bien... No, la verdad que están bastante... No, están secas, secas Por ejemplo este pantalón no es impermeable Se mojó un poco Estas adentro no Están bien Están perfectas Y me querían vender otras súper caras Digamos que me querían vender unos... No sé... 120 dólares, ¿no? Me decían... No, que son impermeables No sé de cuánto Y yo les pregunté si están impermeables Y me dijo... No, no son recomendables No te van a servir Me salían... 20 dólares ¿Me entienden? Son de marca, eh Pero el otro me quería vender las que él quería Era un... Un traga sable, por así decirlo Un traga... Para no decir otra cosa, ¿no? Vamos a hacerle traga sable Para que quede un poquito mejor Como un tigre diente de sable De aquí de las... De las... De las montañas de las nieves Diego, Diego vamos a decirle No sé qué verá la gente del otro lado, de verdad Aburrimiento, supongo Con estos videos hablando Diciendo cosas sin sentido ¿A quién le importa, no? Nadie Nadie le importa Pero los hago porque me divierte Porque me hace bien Y porque es mi trabajo Nadie me dijo que mi trabajo era divertir a la gente Nadie No sé quién me lo hizo creer O quién me dijo que mi trabajo era hacer divertir a la gente Mi trabajo es comunicar Comunico lo que... Lo que quiero, lo que siento Y lo que me sale... Lo que me sale de las bolas Entonces... Si alguien no se divierte Perdón, alguien no se divierte Se aburre Bueno, problema es suyo Cambien de canal Sintonicen otro programa Ya lo he dicho en varios videos Es vasto el mundo del internet Pueden ir a ver a... Iba a decir un creador de contenido Pero a lo mejor no lo digo porque Me dicen que soy un negro resentido de la vida Un negro refugiado Esta es la primera vez que estoy en un lugar con tanta nieve Nunca había estado en un lugar con tanta nieve Desde que... Negó en Argentina Un 9 de julio Si mal no recuerdo De 2008 o 2006 Era el cumpleaños de mi... De mi bisabuelo Mi bisabuelo Lelo Yo tenía un bisabuelo que era increíble Era un genio Lo disfruté bastantes años pero... Pero me hubiera gustado tenerlo ahora de grande Porque es un señor muy inteligente, muy bueno Y muy sabio Y en este momento creo que me hubiera ayudado un montón en mi vida Hay momentos en los cuales yo estuve mal Y no... Bueno, no lo tenía obvio Increíble Mi Lela también Era una buena señora Muy buena También falleció... Primero falleció mi abuelo Después falleció mi abuela Mis bisabuelos en realidad Mis bisabuelos Unos genios Miren 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 lo que acabo de hacer No lo puedo creer Miren Esto es nuevo para mí Les juro que nunca en mi vida había hecho esto Cuando negó en Argentina Estábamos con mis bisabuelos Y no me dejaban salir Mi bisabuela porque se enojaba Porque le ensuciábamos la casa Miren, miren, miren Miren... Y ahora ya estamos en el tren volviendo Volviendo Espero que no me roben Me van a robar causa Me van a matar causita Tengo miedo